Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Los próximos días van a ser claves para el futuro del FC Barcelona. Nuestro gran presi Jean Laporta sigue trabajando sin parar en los descartes para cuadrar las cuentas del club. Quedan 10 salidas antes de renovar a Leo Messi y no se va a salvar ni Antoine Griezmann. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que inmediatamente después de renovar a Messi, Laporta va a viajar a Dortmund para cerrar definitivamente el fichaje de Haaland por el Barcelona. La misma fuente asegura que el pago del crack noruego se hará en dos partes. 75 millones en este mercado de fichajes y los otros 75 se abonarán en el próximo mercado invernal. Haaland seguiría en su actual club, el Borussia Dortmund, hasta diciembre y se incorporará al Barcelona en el mes de enero del próximo año 2022. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!